Y vamos a hablar acerca de la dermatitis aguda, es un tema que les estábamos contando en la mañana y para eso ya tenemos aquí a la doctora Paula Buritica, que nos viene a hablar acerca de todos esos cuidados que nosotros podemos tener y siempre con complementos que podemos tener en casa. Bienvenida, doctora. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación también para ayudarnos a desarrollar este tema. Por supuesto que sí, es muy importante que hablemos de la piel, tanto para las personas que no tienen ningún problema de salud, como para las personas que ya tienen algún problema, como por ejemplo los problemas de alergias, los hongos, la psoriasis o algunos pacientes que empiezan a desarrollar algún tipo de manchas en la piel, especialmente nosotras las mujeres cuando pasamos por el periodo de gestación o también cuando estamos pasando por el periodo de la menopausa. Así que es muy importante que sepamos cuáles son esos productos comerciales que podemos usar y cuáles no debemos usar para que podamos ver una mejoría o que el problema de salud no se propague tan rápido ni se vuelva pues un problema mayor. Súper bien y me encanta porque la doctora nos ha traído por acá productos tanto químicos como naturales también y que van a ser de mucho beneficio para nuestra piel. Yo creo que hay muchos de estos productos que ya los habíamos escuchado o que ya sabíamos que la piel le ayuda, pero tal vez no sabemos la forma correcta en cómo los debemos de utilizar, ¿verdad, doctora? Hablemos principalmente de qué es la dermatitis aguda. Bueno, se llama dermatitis a los problemas en la piel como lo son las alergias. Por ejemplo, podemos hablar de que hay algunas llagas o algunas heridas que después se nos convierte en hongos o que se nos convierten en una mancha y esa mancha ya se vuelve reseca, empezamos a escamar o empieza a haber algún tipo de alergia y cuando menos pensamos pues ya está grande la alergia. Entonces llamamos dermatitis aguda a los problemas de la piel que nos generen algún tipo de alergia. Por ejemplo, podemos ser personas completamente sanas, pero una picadura de algún animalito por ahí se nos puede infectar y se nos puede convertir en una dermatitis. Los problemas de acné, barros y espinillas cuando se infectan también se convierten en una dermatitis y lo mismo pasa con los hongos en los pies que a veces son pasajeros, pero otras veces se convierten en un problema de dermatitis que ya es una enfermedad en la piel. Hay que tener muy en cuenta que las enfermedades preexistentes como la diabetes, el hígado graso o el descontrol hormonal, pues nos causan problemas en la piel. Hay muchos pacientes diabéticos que se identifican que tienen alguna herida y cuesta que sane, cuesta que cicatricen o que ese proceso pues llegue muchísimo más rápido, entonces se vuelve un problema muchísimo mayor. Hay también enfermedades en la piel que vienen a tener mucha relación y creo que ustedes me van a apoyar con la parte mental o psicológica. Cuando tenemos estrés, nervios, depresión, ansiedad, pues entonces viene a picarnos el cuerpo o ese honguito que pensábamos que ya estaba por allá, fuera de nuestra piel, empieza a picar nudamente. Entonces también los problemas como la psoriasis también tienen mucha relación con la parte mental y psicológica y cuando tenemos elevados los niveles de estrés, nervios y ansiedad, esto se dispara completamente. ¿Y cuándo deja de ser aguda? O sea, hay diferentes tipos de dermatitis. Claro, hay dermatitis inicial, hay dermatitis crónica y dermatitis aguda y esto ya se vuelve cuando ya nos enfrentamos a otros problemas de salud como son la psoriasis, por ejemplo, o cuando es una herida que ya está con mucha infección y se nos vuelve una cangrena. Hablamos de que la dermatitis se puede controlar en la etapa inicial en una persona completamente saludable sin ningún problema, con tratamientos naturales, pero las personas que tienen diabetes, que tienen psoriasis o que tienen alguna otra enfermedad preexistente ya va a ser un poquito más difícil tratar ese problema de salud porque no nos estamos enfrentando a un problema de la piel, sino ya a un problema interno. Y podemos prevenirla porque en muchas ocasiones ya sabemos que tenemos piel delicada, ¿verdad? Sí. Entonces podemos utilizar tal vez ciertos métodos para poder prevenirla y no pasar a esa etapa en la que pues ya se nota demasiado, ¿verdad? Y ya nos incomoda mucho porque estamos viendo, ¿verdad? Que hay elementos que son naturales que podemos tener en casita y que tal vez no sabíamos que era beneficioso para la piel y dicen, yo no me pongo perfuma porque me irrita, yo no me pongo crema porque me irrita, entonces quiero oler rico pero no puedo porque todos estos productos siempre me irritan la piel. Bueno, yo creo que lo más importante y el paso número uno es conocernos a nosotros mismos. Hay muchas personas que tienen diferentes tipos de piel, entonces tienen piel grasa, tienen piel seca, entonces ya nosotros mismos nos conocemos. También sabemos cuáles son las alergias que nos perjudican o que nos hacen daño y hay mucha relación con las cadenitas, los aretes que a veces nos dan algún tipo de alergia y todo lo que podemos usar como las cremas de manos o las lociones. Entonces hay que tener muy identificado a qué somos alérgicos y conocer el tipo de piel. Número dos, el consumo de agua pura. Esto mantiene hidratada la piel, entonces no va a haber necesidad de pronto de una crema de manos, aunque es recomendable también lo que es el protector solar, pero si consumimos suficiente agua pura y tenemos una buena desintoxicación en el cuerpo, por supuesto que vamos a tener una piel saludable. Y pues número tres, y creo que esto lo voy a recomendar muchísimo, es el protector solar. Frío, calor, lo que esté haciendo, protector solar siempre en las manitos y en nuestro rostro. Definitivamente, yo creo que el protector solar es algo que a veces se deja de lado, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho que una vez mi doctor me dijo, hay que utilizar protector solar porque incluso la pantalla de tu celular también te puede irritar la piel del rostro y yo me quedé como, wow, desde ese día siempre me pongo protector solar. Cualquiera, aunque estemos dentro de la casa, ¿verdad? Las luces también nos pueden afectar la computadora. Exacto, y muchas personas que solamente usan bloqueador solar cuando van a la playa, porque creen que es la manera de pronto de usarla, pero el protector solar se puede usar en cualquier momento, haciendo un clima cálido, un clima frío, no hay ningún problema, y también las luces, el televisor, tienen rayos ultravioletas que nos van a afectar la piel, y por supuesto que en el caso de las mujeres nos va a servir mucho porque también actúa como un agente anti-envejecimiento. Sí, exacto, ahora hay tantos, ¿verdad? Porque a veces hay personas que dicen, no ocupo protector solar porque me queda muy grasosa la piel, ahora hay unos que son bien mate, ¿verdad? Que hasta seca, siento uno que le deja la piel, entonces ahora hay una gran variedad para que nosotros no pasemos por alto este paso tan importante en el cuidado del rostro y de la piel en general. Y aquí hay muchas mujeres que de pronto no saben cómo usarla, dicen, no, pero es que yo me maquillo, entonces ¿a qué horas me echo el bloqueador solar? Entonces antes de maquillarnos nos echamos el protector solar y por supuesto que esto la piel lo absorbe y no se van a quedar grumos, como tú dices hay mucha variedad en el mercado y que son muy saludables y que nos van a ayudar a protegernos demasiado. Hablemos acerca de la prevención, doctora, de llegar a tener una dermatitis y de personas que quizás en estos momentos lo están enfrentando, o me gusta que habla mucho acerca de la psoriasis también porque es una enfermedad que muy pocos a veces conocen y que se ha ido como, ha ido creciendo, me he dado cuenta. Tengo la oportunidad de conocer a unas tres personas, por lo menos en mi entorno, que padecen de esto y es algo increíble porque es por estrés muchas veces. ¿Cómo se pueden tratar estas enfermedades con estos productos? Bueno, en la mayoría de los casos, hablo como especialista y definitivamente la psoriasis en un 90% puede ser un problema de estrés, nervios o ansiedad. Entonces, no quiere decir que si la persona no tenga estrés no va a tener psoriasis porque por supuesto se combina con una enfermedad en la piel, pero por supuesto que hay mucha gente que lo sufre, que lo padece y que probablemente no es en todo el cuerpo, sino que hay algunas zonas específicas que a vista no los vemos, no los identificamos, pero el problema de salud es bastante grave. A los problemas de psoriasis o a los pacientes que ya tienen enfermedades en la piel, no se les recomienda usar ciertos productos del mercado y que son muy comerciales, pero esto va a impedir que la persona pueda sanar mucho más rápido o por supuesto va a crear un foco de infección. Cuando las heridas o los raspones o las picaduras o cualquier honguito que tengamos se mantiene húmedo, ahí va a haber una infección muy pronto. Entonces, lo que recomendamos es que siempre las heridas o los problemas de salud en la piel estén secos. ¿Para qué? Para que podamos ver una mejoría muchísimo más rápido. Esto nos va a evitar también que haya picazón y que hayan algunos problemas como sacarnos herida al momento de rascarnos la piel. Entonces, vamos con el producto prohibido número uno y voy a ir con las cremas de manos. Los prohibidos. Los prohibidos. Las cremas de manos están completamente prohibidas para aquellas personas que tienen enfermedades en la piel y es muy importante que tengamos presente de que cuando tenemos problemas en la piel y usamos crema de manos, traen muchísimos químicos que van a evitar que podamos ver la mejoría rápido y obviamente se nos va a propagar mucho más. Porque hay enfermedades en la piel como la psoriasis que no son contagiosas, pero un honguito sí lo es. Entonces, si nos pasamos la crema de manos por el lado donde tenemos el honguito y después nos la pasamos por otra parte de nuestro cuerpo, probablemente sí se va a propagar. Entonces, la crema de manos que mantiene nuestro cuerpo húmedo para las personas que tienen heridas o problemas de dermatitis no es recomendable. Así que, adiós. Como no tengo el problema, me la puse. Y más también que a veces traen como bastante aroma, ¿verdad? Son bien perfumadas. Entonces, me imagino que llevan un montón de químicos y por más rico que huela la mano, pues tal vez no sirven en el problema. Y unas que nos venden, a veces, doctora, que son cremas y te dicen, lleva avena, llevan leche, llevan, no sé, otros tipos de productos que estos son como humectantes, supuestamente. Sí. ¿Esas también están prohibidas? Sí, también están prohibidas. Yo lo que recomiendo, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, la leche de magnesia. Sí, esto nos puede servir para reemplazar la crema de manos. Magnesia, sí. Wow, es muy bien. Esto lo consiguen en cualquier parte y lo pueden usar en reemplazo de la crema de manos. Y también, ahorita que hablamos de los productos permitidos, les voy a dar también unos consejitos con los cuales pueden, digamos, cubrir estos productos que no se pueden usar. Los decimos rapidito para empezar ya con la receta. Las lociones prohibidas por el alto contenido de alcohol y los jabones comerciales, también están completamente prohibidos. No se pueden usar porque obviamente van a alterar el pH de nuestra piel y no van a dejar una libre sanación. Entonces, ¿con qué vamos a reemplazar estos productos? Con los permitidos. Y los permitidos, hablamos de los jabones. Está el jabón de carbón, está el jabón de tierra, que ahorita hablábamos de eso, y está el jabón neutro. También los consiguen en cualquier parte. El bloqueador solar, que también sirve para uso diario en todo momento. Y también la cremita de manos la pueden reemplazar por el aceite de almendras o aceite de argán. Entonces, cuando también hay heridas que nos pican, entonces usamos el aceite y ya no vamos a sentir esa molestia. ¿Sí? Las recetas. Importantísimo. Y esto lo hago especialmente por las personas que tienen problemas de dermatitis o problemas en la piel. Es importante visitar al especialista. Pero las recetas que vamos a dar es para que sientan un alivio en casa. Por lo menos a la picazón, a la incomodidad que esto brinde y para que se nos vaya desvaneciendo poco a poco. Y nos vamos con la avena y la leche. La avena y la leche la vamos a mezclar y nos vamos a bañar con ella. Esto lo podemos usar, ¿cómo le dicen ustedes? ¿La palagana? ¿Al guacal? Al guacal, exactamente. Lo ponen, podemos usar unos 100 gramos de avena y podemos usar medio vasito con leche. Lo vamos a revolver en el guacal. ¿Y lo podemos usar aquí en poquito? Sí, claro que sí. Vamos a introducirlo. Lo vamos a revolver y esto nos vamos a hacer un baño con él. Hay personas que, por ejemplo, tienen psoriasis y les pica mucho la parte afectada. Entonces, agarran un poquito de esto y lo ponen en su manito o en la parte donde tienen el problema salud. Y la dejan que se seque. La dejan que se seque y esto evita la picazón. No sé si a ustedes les ha dado varicela en algún momento. Era una bebé. El sarampión, la varicela y las mamás o las abuelitas que usaban la avena porque esto no se evita que los niños o las personas que tienen varicela les pique mucho y por supuesto se rasquen. Entonces, la avena y la leche recomendadísimas para la piel. No comprar cosas que ya venden hechas y no hacerlos en casa porque es muy fácil y yo creo que todos tenemos estos productos. Y la leche se recomienda que sea ya líquida, que la compremos ya líquida o puedo tener yo leche en polvo y que ir a hacerla o descremada, por ejemplo. Exacto. No es leche completamente normal y puede ser líquida. Sí, esto nos va a brindar que haya pues una mayor absorción en la piel. Y frescura, ¿verdad? Y da una frescura muy, muy importante a nuestra piel. Esto también lo pueden usar las personas que tienen de pronto algún tipo de molestia en la cabeza, como lo que es la caspa o también que hay psoriasis o heridas a veces en la cabeza. Lo pueden usar sin ningún problema. Y número dos, tenemos también la miel con el aloe vera. Y este yo creo que es uno de mis favoritos y lo uso en todo momento. Agarramos el aloe vera, la sábila y la partimos en cubitos. Así, con todo y la cáscara. Con todo y la cáscara no hay problema y echamos la miel. Sí, esto lo podemos dejar reposando aproximadamente unas seis horas, ¿sí? Y esto se nos va a combinar el cristal de la sábila con la miel. Entonces, cuando tengamos una herida, una cicatriz, de pronto las personas que hemos sido mamás tienen cesáreas y no importa que haya pasado mucho tiempo. Agarran uno de estos cubitos que ya tiene miel para una herida, una cicatriz, una alergia. Se la van a echar en el punto afectado y eso va a cicatrizar rapidísimo. Un niño se puede hacer un raspón, entonces agarran el pedacito de sábila con la miel, se lo aplican rapidito, al día siguiente la herida está seca. Y se aplica, digamos, se lo pasa así y deja como el juguito ahí, ¿verdad? Exactamente. Que lo absorba. Agarramos el juguito. Yo voy a poner la rodilla que tengo una cicatriz. ¿A qué nivel tipo puede ser la herida? Porque si es una herida que ya está también como que muy viva. Muy viva. Muy viva, ajá, se ve mucho la sangre. ¿Hasta qué nivel podemos como aplicarla? Bueno, es importante saber que hay heridas de heridas como ustedes acaban de mencionar. Entonces, por ejemplo, si necesitamos asistencia médica, por supuesto que hay que hacerlo. La combinación de la sábila con la miel es que la miel es cicatrizante. Entonces, por ejemplo, la herida puede ser un poquito profunda, pero es un raspón. La podemos combinar con la sábila y ella va a cicatrizar rapidito. Por eso te digo que al día siguiente el niño ya tiene, por decirlo, la persona ya tiene la herida seca. Entonces, si necesitamos asistencia médica, por ejemplo, de puntos, lógicamente que vamos a asistir al médico, pero si no, lo podemos utilizar. Y muy recomendado las personas que tienen machas en la piel, que quieren curar una cicatriz, esta cicatriz se me ve un poquito fea. Empiezo a usar esto todos los días, en la mañana y en la noche, y no va a haber ningún problema. Se pueden, digamos, salir al sol, no tiene ningún problema. Aunque la cicatriz ya esté algo viejita. Sí, aunque la cicatriz esté viejita, sí agarramos la costura. Exacto, si la Dalia ahorita quiere ponérsela, aquí me la quiero, aquí la voy a andar todo el día, ya, doctora. Qué bueno, ¿sabe? Porque a veces nosotros tenemos las penquitas de sábila en casa y ahí están creciendo, creciendo y ni siquiera sabemos en qué utilizarla, ¿verdad? Y esta combinación, sabía que la miel era buena y sabía que la sabía buena, pero la combinación es antibacterial, ¿verdad? Exactamente, esto va a ayudar muchísimo a que no hayan bacterias e infecciones en cualquier tipo de herida o de hongo. Muchísimas veces queremos mirar qué es bueno para nuestra piel y cómo podemos curar una herida y no sabemos que todo esto lo tenemos en casa. Y es facilísimo de usar y por supuesto que podemos evitar que un problema de salud se salga de las manos y se vuelva un poco más fuerte. Y mucho más económico, ¿verdad? Bueno, la avena yo considero que es un producto bien económico, la leche también, la miel quizás es la única un poquito más difícil de encontrar, pero en El Salvador, gracias a Dios, tenemos el privilegio de tenerla cerca, miel pura. Y pues si usted no tiene sábila, más de alguna amiga tiene, ¿verdad? Y usted le dice, regálame una penquita de sábila. Y la siembra, y la siembra en la casa y eso se reproduce por un montón, la sábila. Así que encuentre una macetita, comienza a sembrarla y si tiene esa herida tal vez o esa cicatriz fea que no le gusta, pues puede ser una de las opciones, yo no lo sabía, lo voy a compartir, doctora. Sí, es muy importante que tengamos muy presente, la sábila tiene unas propiedades increíbles al igual que la miel, lo podemos utilizar, repito, en personas que tengan problemas de salud como los hongos, la dermatitis aguda, cuando son problemas de salud un poco más graves como por ejemplo la psoriasis que está en todo el cuerpo o en unas partes muy delicadas, entonces hay que buscar la asesoría del especialista, pero estos son los productos prohibidos y los productos permitidos. Para todos estos problemas de salud, los jabones son muy importantes porque como son neutros o son jabón de tierra, como también hay otro que se llama, así lo pueden conseguir en cualquier lugar, entonces estos jabones no alteran el pH, son completamente naturales, bebés, niños, adultos lo pueden usar con problemas de salud o sin problemas de salud y el aceite de argán o el aceite de almendras porque nos va a servir para hidratar la piel para las personas que no puedan usar crema de manos y también nos va a ayudar para que las heridas o los problemas de salud no generen tanta picazón. Yo creería que para entender los prohibidos podemos decir que mientras más color tiene, puede ser del prohibido, ¿verdad? Porque cuando se nos pone algo con mucho color porque huele rico, que bien rojo y a fresita y así, eso nos puede hacer daño. Y los jabones cuando los vemos que son así de intensos, y yo soy Yuna, mi mamá también, lo heredé de ella, que los jabones así con colores muy intensos o un aroma muy fuerte nos generan reacción alérgica en la piel. Entonces, cabal, yo digo, veo aquí y aquí está todo el color, en lo prohibido. Y se viene para acá, que es lo permitido, está como neutro. Los colores tierra. Los colores tierra. Hay colores que son más naturales, tal vez son de elementos que son bien. Incluso a los emprendedores a veces se les puede comprar, ¿verdad, doctora? Que son cosas que son naturales, que nosotros sabemos que son bien naturales. Y aparte de ayudarle, le ayudamos también a nuestra piel. Así que muchísimas gracias y también para definir que alguna de todas esas enfermedades puede ser por estrés. Así que bueno que mantenernos tranquilos. Exacto, y en cualquier etapa de nuestra vida puede ser una reacción alérgica algo que nos deja una enfermedad o puede ser de pronto el estrés, los nervios, la ansiedad, hígado graso, triglicéridos y colesterol elevado, los pacientes diabéticos que en cualquier momento de la vida, niños, jóvenes y adultos, pueden desarrollar una enfermedad en la piel. Así que mucho ojo con la piel, es el órgano más grande de nuestro cuerpo y hay que cuidarlo porque es el que está más expuesto. Doctora, muchísimas gracias por estos buenos consejos, ya lo vio. Prohibidos y estos, sí, permitidos. Doctora, voy a guardar esto. Mucho color, prohibido. Colores neutros se permiten. Y ya vio, avena con leche o sábila con miel para que usted pueda cuidarse también su piel. Tenemos los contactos en pantalla de la doctora Paula Burítica para que usted también pueda buscarla, pueda asesorarse y si tiene algún tipo de dermatitis, pues también pedir esa ayuda que tanto se necesita. Muchas gracias, doctora. A usted esto la invitación, muchísimas gracias. Muchas gracias, ponga en práctica de verdad todo lo que le estamos diciendo para que le funcione. Con eso nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos. Me la voy a comer. Yo me lo quiero comer.